Hay una intencionalidad política de ocupar la Agencia Villa María por parte del doctor Sassetti, pero designado por las autoridades nacionales. Queremos mencionarles a las autoridades nacionales que acompañamos a Barroni, queremos que se mantenga en su cargo Barroni, que Sassetti busque un lugar político donde más le convenga, pero que no sea el PAMI. Hemos hablado con los jubilados, seguimos conversando porque querían tomar hoy el PAMI, creo que es un poco exagerado, pero que son medidas que vamos a optar de tomar si no se modifica esta postura de vincular a Sassetti dentro del cargo máximo del PAMI. Y más teniendo en cuenta que el doctor Sassetti tiene algunas manchas con los jubilados, porque era uno de los médicos, menciona a los jubilados, que supo cobrar plus. Es algo que para nosotros los empleos del PAMI se dice como imperdonable. Aquella persona que no cumple con lo que el PAMI manifiesta que es necesario para los más necesitados, en el PAMI no puede estar. Por eso, una consulta, el puesto donde está Barroni ahora, director local, ¿es un puesto político, un puesto de carrera administrativa? Yo lo dejo para que la población opine. Barroni es un empleado que tiene 40 años de servicio, inauguró la agencia sin ser su jefe y luego ocupó el cargo de jefe de agencia. Si es cargo político, Barroni no podría estar. En realidad es un cargo que debe cumplir con las necesidades del jubilado. Es un cargo que las autoridades nacionales tienen que tener en cuenta de que debe llevarse, no solo en forma honesta, sino también cumplir y trabajar codo a codo con los beneficiarios. Y creo que ha dado manifestaciones bastante claras, Barroni, por expresión de los jubilados mismos, que ha venido cumpliendo con una misión adecuada para que los beneficiarios estén conformes. ¿Y ya tiene el apoyo total de los centros jubilados? Barroni cuenta con el apoyo nuestro, cuenta con el apoyo de la CGT, que recién se ha hecho presente, cuenta con el apoyo del gremio de la ANSES, que se ha hecho presente también, y con el nuestro desde ya, el nuestro que es el gremio que nuclea los empleos del PAMI. ¿Qué es lo que sigue ahora? Y lo que sigue ahora es ver qué van a hacer las autoridades y de acuerdo a eso, tratar de llegar a un diálogo. Creo que hay factibilidades que no son en Villa María y que si Sassetti toma conciencia de que esto políticamente lo puede llegar a perjudicar, puede llegar a optar por otra agencia. Gracias por ver el video.